Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy os voy a hablar de lo que sucedió ayer en Sálvame No sé si algunos lo habéis visto, no lo habéis visto Lo habéis visto por redes sociales, por algún otro compañero Como os digo a veces, pero si no, pues os lo voy a contar Y os voy a dar mi opinión Antes de nada, si os gusta el vídeo, dejadme un me gusta Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y comentar con respeto Por cierto, podéis ayudarme con un corazoncito Para seguir haciendo estos estupendos vídeos Bien, os voy a explicar qué pasó ayer en Sálvame La semana pasada, más concretamente el fin de semana Avilés, que bueno, vamos a poner un poco en entredicho Esas noticias que a veces cuenta O que contaba en viva la vida Porque ahora mismo no es colaboradora en ningún sitio Sí que parecía que iba a entrar de colaborador en Sálvame Pero al final no ha sido así El caso es que el fin de semana Creo que fue el domingo para ser exactos Porque estaba María Patiño El sábado estuvo Nuria Así que sí, el domingo Entró por videollamada Avilés Para dar una noticia O mejor dicho, una supuesta noticia O incluso ya podemos decir Una noticia falsa De Isabel Pantoja Él contaba Que había alguien que le había enviado Unas fotos De Isabel Pantoja Que estaba en el chiringuito De una playa Para ser concretamente En Conil de la frontera En Andalucía Y estaba pues con una amiga Ya la manera en que lo contaban Ya dejaban ver ahí Como si estuviera Hasta incluso una actitud Un poco cariñosa Que ella iba a volver a salir Después de Pues los malos tiempos Que lleva pasando Tanto con su hijo Como con su hija Como por la muerte Reciente de su madre Bueno Lo pintó Como que era Una mega exclusiva Incluso María Ya sabemos Como es también Oh, que bombazo Del programa Esto solo lo tenemos Nosotros Es bueno ¿Qué pasó ayer? Que volvieron a llamar Avilés Para preguntarle Más cosas sobre esto Para ver si tenía Más información El de Supuesto periodista Porque ya sabemos Que se inventó Todo Referente a su A su Carrera de periodismo Algo que Él dice Que ahora está estudiando Pero que ya nos vendió Una vez que tenía la carrera Todo mentira Le hicieron varias preguntas Yo creo que para pillarlo Porque De golpe Dicen que Uy Espera Que tenemos Más información Sobre esto Y entra José Antonio León Que es el reportero De Sálvame Que además Conoce Mucho Sobre todo El entorno De Kiko Rivera Porque además Desde allí Conoce a mucha gente De allí Y le dice Directamente Que lo que está contando Es totalmente Mentira Porque es que No os lo perdáis Resulta Que esa supuesta Isabel Pantoja Que le habían mandado Supuestamente Esas fotos Resultaba Que no era Isabel Pantoja No Y por qué José Antonio León El reportero Sabía que no era Isabel Pantoja Porque curiosamente Esa mujer Que salía en la foto Y la mujer Que salía al lado De la supuesta Isabel Pantoja Eran amigas suyas Tócate el moño Eran amigas Del reportero De Sálvame Y la habían llamado El mismo domingo Para decirle Eh Que mi madre Está en la tele Y que no es Isabel Pantoja Es que es más Hasta pusieron Una foto De la mujer Que salía En esa foto Que había mandado A Viles Para que viéramos El gran parecido Que tiene con Isabel Pantoja Oye Que es que es verdad Que es que a mí De hecho a mí Me la colaron Bueno La que se lió Os podéis imaginar La que se lió Yo es que estaba Ojiplática En mi casa Diciendo Lo que estoy Y lo que estoy Viendo Es que esto ya No es normal Ahí se enfadó Hasta el apuntador Fue impresionante María Patiño Pidió perdón Por lo que había sucedido Porque claro Esta información La dieron en Socialite Pero claro Yo pienso una cosa A ver Eh Sabemos Ya en diferentes ocasiones Como han pillado a Viles Con noticias Que no eran del todo Ciertas Vamos a dejarlo Así Sutilmente Entonces Yo no sé Cómo se siguen Fiando de él Eso lo primero Lo segundo Es que Le están echando La culpa De que O bien Se la han colado Sí que es verdad Sí que es verdad Que tú ves esas fotos Y parece Isabel Pantoja Eh No os voy a decir Que haya sido difícil De que se la cuelen El problema ¿Dónde está? En que aquí Está claro Que nadie ha contrastado Esa información Y ya no Que no sea Avilés El que no la haya contrastado Que es el primero Que la tenía que haber contrastado Eh Porque ayer dijo Que la había contrastado Incluso creo que el domingo También dijo Que la había contrastado Pero como ya os he dicho Al principio Todos conocemos A José Antonio Avilés Entonces Si más de una vez Ha colado una noticia Que no era verdad O que no era del todo verdad Pues eh Si es Socialite Si es Sálvame Si es Viva la Vida En su día Si es Sea el programa que sea Contrastar esas noticias Porque lo que no puede ser Ahora Todo el mundo A pedir perdón Ha salido la noticia De Isabel Pantoja Que estaba disfrutando De un día En la playa En todos sitios Yo no la puse Porque La verdad es que Me era un poco indiferente Lo que haga O deje de hacer Isabel Pantoja Y que va a la playa Oye pues me parece estupendo Que vaya a la playa Que quieres que te diga Pero tampoco me parece Una noticia Como para hacer Bombo de Uy Isabel Pantoja Ha salido De su castillo blindado Pues no Que quieres que te diga Yo no la hice Y más viniendo De quien venía Ojo cuidado Porque es que No es que sea uno Es que son dos Sabes Hay que pasar Esa noticia Dicha por José Antonio Avilés Y doblemente dicha Por María Patiño Y Socialite Vamos Es que no había por donde pillarlo Total Que María Patiño Se puso casi a llorar Le pusieron esa canción Que le gusta tanto a ella Cuando quiere dar pena Estuvo pidiendo perdón Por el programa No por ella Sino porque Claro Aquí había un equipo detrás Que se le habían colado Esto y lo otro Yo creo que la culpa es de ellos Os lo vuelvo a decir Por fiar Os dejo a Antonio Avilés Os lo vuelvo a decir Bueno Pidió perdón A toda la audiencia El otro Mandando Que si El bizum Que le había hecho A la supuesta Mujer Que le había enviado Las fotos Para que vieran Que Que era verdad A ver chico Aquí hay dos posibilidades Una Que te lo hayas inventado todo Y por eso sigas intentando ahí Que lo que estás haciendo Es hacer la pelota más grande Como bien le dijo José Antonio León Si te lo han colado Te lo han colado Y si te lo has inventado Te lo has inventado Ya está Sea La que sea Tienes que pedir perdón Punto Y oye Como más de uno dijo Porque incluso Gemma López Dijo a mí Me la han colado Más de una vez El problema está En que eso Tienes que contrastarlo bien Y no hacerlo público Porque oye Te la cuelan Lo contrastas Y ves Que te la han colado Pues oye Te la comes tú solo Y ya está Y no pasa nada Aquí paz Y después gloria Ya está Si es que no hay más No pasa nada Pero bueno Que se lió Una buena José Antonio Avilés Como ya no era capaz De arreglar lo que había hecho Ya directamente colgó O sea que si Había una mínima posibilidad De que entrara De colaborador En Sálvame Yo creo que con esto Se ha coronado Y ya no lo cogen Yo creo que era Ya algo Que ya estaban barajando Porque Hace como tres semanas Más o menos Estuvo en el plató Y todos pensamos Es el nuevo colaborador Y no se le volvió A ver el pelo Que de hecho A mí me sorprendió Cuando apareció el otro día En Socialite Pero bueno El caso es que al final Este chico va a acabar No sé En un Mercadona Porque poco a poco Él mismo se está cerrando las puertas Es que Con sus engaños Y con sus mentiras Y con sus caquitas Es que No da pie con bola No sé No sé Qué os parece A vosotros Dejarme Los comentarios Con respeto Dejarme un me gusta Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dejarme un corazoncito Con ese Súper gracias Que tenéis debajo De los vídeos Y por cierto Os podéis hacer miembros Del canal Nos vemos En el próximo vídeo